¿Qué te emocionaste? y esta tartaleta de frutillas, porque tenía ganas de comer algo así con frutillas ok, cuál me como primero tengo unas ganas de comer algo dulce creo que partiré con ese que me gustó y ya está 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 no me no sé, como que no se activó mucho el efecto bueno de las pastillas todavía mira, elé de manzana porque no me lo he tomado hoy entonces entonces nada no sé qué hacer me haría muy bien ir a la piscina a dar un rato y tampoco tengo ganas de eso por suerte esta semana viene mi madre y creo que su voz me va a activar más para tener más ganas de hacer cosas o al menos nos vamos a obligar mutuamente a hacer cosas ya, logré lavar la losa me falta comer me comí un segundo postrecito debo decir me comí el de frutilla que era el que quería en un inicio siempre me dan antojos de comer cosas con frutas sé que este es un domingo especialmente ansioso estoy ansiosa porque mañana tengo terapia y desde que tengo terapia mis domingos son un poco un poco de no querer hacer nada trato de sobreponerme a ese sentimiento de esa sensación a ese deseo de no hacer nada entonces igual me levanto y hago cosas pero me cuesta me cuesta mucho mañana quiero hablar con mi psicóloga porque las terapias de las sesiones me están dejando demasiado abrumada últimamente no he no he estado bien los lunes y martes porque me pega dos días por lo menos después repunto durante la semana el lunes llega y luego nuevamente en este círculo vicioso de hablarme de mis problemas de enfrentarme a todas las cosas que tengo que enfrentarme y creo que no estoy preparada para enfrentarme a eso entonces mañana quiero hablar con mi psicóloga y decirle si es que podemos tener dos sesiones en vez de cuatro al mes en realidad estamos teniendo sesiones todas las semanas entonces me imagino una sesión por semana por medio que quizás eso ya me deje mejor en el fondo es como un poco chantemos la moto por favor sobre todo ahora que empecé a tomar mis medicamentos psiquiátricos que son nuevos no he tomado antes este tipo de medicamentos la vez que tomé hace dos años atrás o tres años atrás tres creo no, dos dos años atrás tomé esa artralina que es muy común y ahora me dieron otro yo no creo que haya que mandar a las personas a terapia no hay como que sugerir o sea sí se puede sugerir se puede decir quizás necesitas terapia has visto la posibilidad de tomar terapia o a mí me ha hecho muy bien la terapia has pensado en tomarla pero no creo que nadie le deba decir a otra persona tú necesitas terapia y deberías ir al psicólogo a menos que sea en una situación de enojo o de pica o de querer hacer daño porque es algo muy personal y las personas que tomamos terapia lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo y no porque alguien nos mandó a hacer terapia es muy complicado el proceso es súper doloroso es desgastante emocionalmente y hay que tener una disposición a ese desgaste a ese dolor a esa angustia y es por eso mismo que yo como no me siento preparada en este minuto para ese dolor para sentirme sentirme totalmente abrumada todos los lunes incluso martes como les decía entonces no me siento bien no me siento a mí 100% como para seguir una terapia de todas las semanas y creo que tener un respiro porque como les decía yo tengo las terapias los lunes durante la semana siento que me estoy recuperando llega el sábado ya estoy mejor el domingo me da ansiedad porque viene el lunes y el lunes quedo acabada este lunes en particular quedé muy acabada después del martes me costó mucho he estado saliendo a caminar por las mañanas y esos dos días no pude salir a caminar por la mañana porque no me dio no me dio la... y es solo caminar no es como un entrenamiento no es que vaya a ser alguna actividad como que requiera mucha energía es caminar sencillamente caminar despejarme completar pasos diarios pero no me dio no me dio y hoy día que he estado bastante ansiosa no he caminado todavía y sé que necesito hacerlo en algún minuto entonces le voy a decir mañana le voy a plantear esto a mi psicóloga creo que lo debería entender yo creo que sí lo va a entender y quiero priorizar mi tratamiento farmacológico y cuando me sienta más estable cuando ya sienta los efectos de las pastillas que estoy tomando volver a retomar la psicoterapia estoy congestionada aun cuando estoy tomando antihistamínicos todas las noches las tomo en la noche porque me da sueño y me cuesta respirar entonces me ahogo al hablar me gustó mucho el psiquiatra con el que me trate o sea en realidad no es psiquiatra es doctor pasa que atiende como medicina general pero enfocado a salud mental y me gustó harto me preguntó de todo y eso también es bueno porque uno se siente más escuchada me preguntó sobre si había tomado terapia antes si había ido a un psiquiatra antes también si tenía antecedentes un montón de cosas y al finalizar la consulta me dijo como tranquila esto va a pasar es una enfermedad que pasa si las personas con depresión generalmente sienten que no va a pasar nunca que nada tiene sentido que que parece todo eterno pero va a pasar y con el tratamiento correcto esto va a pasar y vas a sentirte mucho mejor en un mes y fue como ay que bueno lo dice la medicina lo dice la ciencia así que ya en enero yo creo que ya debería sentirme mejor y eso me tiene como bastante esperanzada no me tiene ansiosa me tiene esperanzada eso es bueno he estado haciendo mucha meditación he estado escribiendo más tomando más agua caminando tomando sol pero en horas que son como menos dañinas poquito no mucho 20 minutos de sol y creo que he podido hacerme cargo de esas pequeñas cosas que puedo manejar pero no he logrado hacer constante nada soy constante a largo plazo pero en corto plazo por ejemplo hoy día no salí a caminar a la mañana mañana sí quiero salir a caminar y les digo la verdad a veces no tengo ganas de hacerlo así de sencillo pero tengo que hacerlo simple y se me olvida se me olvida que debo hacerlo simple que es salir a caminar que no es que me tenga que duchar y vestirme bonita y maquillarme peinarme no es salir a caminar sal a caminar como puedas como la canción de nirvana come as you are como tú puedas hazlo update nada hay veces en que uno tiene que dejarse llevar que no No, 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 no. ¡Lo logré! Aplausos para ti y para mí. Oye, esto está truco. ¡Miau! A ver, muéstrales la ridiculea a la gente. Logré ducharme, logré comer. No cociné. Creo que eso ya era mucho pedir. Pero logré todo lo demás. Incluso saqué la basura. Me falta limpiar los areneros de mis gatas. Y estaría lista por hoy. Casi. Tengo que editar el vlog más de mañana. Me voy a poner a hacer eso al tiro. Siento que este vlog más no haya sido tan interesante. O quizás sí, no sé. ¿Quién soy para juzgar? Solo ustedes están para juzgarme. Ni siquiera. Solo mi conserje puede juzgarme. Voy a ponerme a editar. Y en la noche hay final de Gran Hermano. Vamos a ver quién gana. Yo creo que va a ganar la Connie. Aunque me gustaría que gana Scarcita. Pero honestamente. Abusaron harto de la salud mental de Connie. Y creo que sí se merece el premio por eso. El programa entero se basó en Connie. Básicamente. Y en todos sus breakdowns. Es una pena ver a esa chica igual. Porque se nota que tiene problemas. Bueno, como todos nosotros. Probablemente si tuviésemos una cámara siguiéndonos todo el día. Todo el día. No como esto. Que igual es una curatoría de contenido. Yo sería detestable. Y la mayoría de las personas seríamos detestables quizás. Ya, ok. Ella era ultra peleadora. No sé. ¿Por qué estoy hablando de Connie y eran hermanos? Ustedes la vieron, ¿cierto? Yo no enganché nunca como verlo siempre, seguido. Lo veía al día siguiente. Como para enterarme que había pasado. Pero nunca lo vi como en transmisión, digamos. Y ahí me entraban algunos cahuines en TikTok. Como que fue súper inevitable entrar en eso. Porque mis amigas lo veían. Incluso mi pololo se puso a verlo. Entonces como que ya estábamos todos hablando de gran hermano. Y cómo me iba a quedar fuera de la conversación. Así que nada. Entré en ese hoyo. Piqué ese anzuelo. Entré en ese orificio del país de las maravillas. Y era bastante desagradable. En realidad. Pero ya. Hoy día va a terminar. Y quiero saber en qué va a terminar. Pero quiero editar el vlog de mañana. Y ojalá. Ojalá. Vamos a invocar. Vamos a invocar. A mis protecciones. A mis ángeles. Para poder editar también el de pasado mañana. Y adelantar un poco. Porque mañana es lunes. Y bueno. Ya les conté todo. Son días difíciles. Las lunas son más difíciles. Que antes. Son días difíciles. 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 Son días difíciles.